No hay un mundial de jedrés más accidentado que el que disputaron el héroe ruso Anatoly Karpov y Viktor Korchnoi en 1978. El duelo duró tres agotadores meses, del 18 de julio al 18 de octubre de 1978, y se celebró en las Filipinas del dictador Ferdinand Marcos. Lo que ocurrió en el tablero solo lo entienden bien los buenos aficionados al ajedrez. Por si fuera poco, la evolución del marcador también fue digna de las mejores historias deportivas, con cotas de emociones difíciles de gestionar para ambos grandes maestros. Y ahora, tras cuatro décadas de aquel suceso, el director Alexis Sideroff trae a la pantalla grande esta historia llena de parapsicólogos, hipnotizadores, sectas más o menos venenosas y yogures con supuestos mensajes en clave. Todos estos elementos han permitido escribir un guión en el que no hace falta exagerar ni fabular para atrapar al público. Con el título Campeón del Mundo, esta producción ha contado con un presupuesto de 8 millones de euros y se estrenará en Rusia el 30 de diciembre.